Con tragos sin alcohol, tenés una opción de café bombón, que es un café helado, que es el primero que se ve con el pop cake, con el chupete de chocolate. Vamos a ir, si te parece, paulatinamente, para ir mostrando cada trago y su descripción. Ese, por ejemplo, que tiene el pop cake de chocolate, es un café bombón, que tiene una preparación especial con leche condensada y es un café frío. ¿Esa es la tendencia a pensar en estas infusiones, en esta temporada, en frío? Tengo también esto, que es un té, té artesanal de jazmín y de frutos rojos, que se hace frío y se ofrece frío para poder degustar en el verano. ¿Café y té frío son las vedettes de este verano? Exactamente, es lo que viene, es la tendencia. También tenemos, bueno, licuados de frutillas, de durazno y los milkshakes de los helados que pida el cliente. Bien. ¿Qué es lo que más se elige? A esta hora, por ejemplo, a las 3 de la tarde, ¿qué es lo que se elige? ¿Qué es lo que ustedes ofrecen? ¿También el cliente piensa en algo combinado, dulce, salado? Podemos ofrecer lo dulce, que es lo que estamos mostrando, así bien fresco. Y también tenemos una amplia gama de marcas de cerveza y de comidas saladas. Tenemos unas picadas. Gracias. 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 Gracias.